Este miércoles 28 de diciembre se registró un incendio en el municipio de Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se dio en la Plaza Hidalgo, donde al menos dos transformadores de energía eléctrica explotaron mientras abastecían las máquinas de la pista de hielo que se encuentra en la explanada municipal. Al lugar arribaron servicios de emergencia, así como elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para controlar este siniestro y evacuar a las familias que se encontraban en el lugar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de los hechos, por lo que también arribaron las compañías aseguradoras para pagar los daños ocasionados por la explosión. En redes sociales, usuarios difundieron varios videos donde se observa una gran columna de humo y varios transeúntes alejándose del lugar. Hasta las 17 horas de este miércoles se desconoce si había personas heridas.